oír este hacer una transmisión por grupo de colaboración pero ahora sí creo que pero me sale que no incluido en el tuyo en una notificación incluir audio estoy seguro que es lo mismo no puedo ver el stream pero voy a preguntar que el público lo decida yo soy edis y en este stream venimos a celebrar una década de halo 3 y demás weas so yeah halo 3 es un juego bastante importante porque el juego que empezó el boom de machinimas y nuestra pseudo profesión de hacer películas con videojuegos ya empecé con halo rich pero mi primer juego de xbox fue halo 3 lo compré por 200 pesos beach please 343 aquí puro 343 y este es fuera de mamada yo lo compré por 200 pesos o sea pasea al blockbuster que estaba a la esquina de mi casa pero se había comprado mi xbox edición arturito y dije ok lo 3 se bueno 200 pesos a me alcanza y lo compré no me fue a la escuela y regresa a mi casa y lo jugué yo yo empecé pues jugando hay lo dos en un como que ciber pero iba como una vez cada seis meses porque era más del team battle from 2 a la verga hasta que tuve play 2 y luego luego a mí la razón por la que empecé a jugar hay lo he tratado a mi origen como a chinima porque he cubierto un millón de veces discovery channel descubrí que podías manipular el tiempo y el espacio pum compré halo 3 aunque aún recuerdo el puto marketing aún recuerdo que en 7-eleven así que si pasaba en 7-eleven sí que en 7-eleven había pinches vasos de slurpee de halo 3 y pendejada y media y todos los pinches pósteres de finish the fight y sabes que me da un recuerdo eso que mi papá este veía más este ya es que estaba viendo que se escuchó mi voz me daba mucha risa que mi papá si vio los tv spots de halo 3 en el canal 5 y me dijo hijo deberías comprarte ese juego pero tengo wii y tú y tu papá ok ajá y me compró el pinche el logo de complete saga wuuu que 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 irónicamente el que iba a empezar yo a hacer machinimas pero nunca hice ni madres no porque halo 3 es mejor ya van tres minutos y no hemos hecho nada eso estamos hablando de halo 3 pero estamos hablando pendejo osea sabes como estamos hablando hombre venimos a jugar hombre que es eso a ver ron me interesa tu esposa saluda rouse dice hi hola rouse hola esposa ah o ex esposa ya no ya no me quedé ya no me quedé al tanto de la fantasía cenexual rarita del otro día wey sabes que es lo peor que estaba viendo los comentarios osea viendo el stream guardado con los comentarios y pinche oh viste los que me regresé a leer porque viste los que me regresé a leer si wey estaba bien raro es que asesinato y que no se que chingados y yo si que pedo con este vato ahora entiendes cuando yo dije ok esto es demasiado raro para leer aguanta porque no puedo correr aquí aguanta donde estan mis jets no se ni que configuración traigo de botones wey hijo de puta a huevo pero rouse rouse comenta 7-7 ah entonces ya no estamos casados a huevo chan chan yo que bloquee yeah me te digo hero 3 en cuanto es mi es mi favorito en varios aspectos espérate espérate aguanta aguanta ay 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 por que o que no mas nadie se aguantó cuando yo era el objetivo eh no pigo pigo te va a guiar a hank so you know en cuanto a por ejemplo en cuanto a armaduras siempre fue mi favorito halo 3 chingo esto era un clásico wey te va a guiar en estilo yeah yeah clásicos de de 2007 ay de veras si es cierto ahora nos tenemos que matar supongo me ayuda pero a mi ya a mi nunca fui fan del estilo kinda lame porque iba rich pero you know ven aqui marica en los foros de bungee.net oh si oh si nana me siento en 2007 y hoy en día lo que la gente hace es llorar en waypoint pero en aquellos días en donde lloraba la gente era bungee.net ah buenos tiempos como cambio de granadas por eso por eso dije que que hoy en día es que hoy en día pero en aquellos días era bungee.net que hoy en día lo ahora bungee.net sirve para llorar cabrón cuando nerfean un arma en destiny todo el tiempo ah llego y ya empezamos no pues que padre la vida but yeah una como cambio de granadas un depende I mean Tiene el default, que es el análogo de Recon Master Race, con el LB. No sé, güey, a ver. Tengo preterminado todo, güey. Pues con LB, güey. Es que no me hiciste, hijo de la chingada. Te acabo de decir, si tienes Recon preterminado con LB. Sí, es LB. No sé por qué no le haces caso a Edis. Que venga alguien. ¡Pero yo dije que es el LB! Por eso, y dije que porque no le haces caso a Edis. Ah, perdón, lo entendí al revés. Disculpa, es que estoy paranoico. ¡Oh, sí! Bueno, sí, es que estoy pendejito, disculpen. Sí, sí. De Halo 3, pues era donde iba a empezar a hacer la primera machinima que tampoco hice, de zombies. Porque luego Rich tenía tiroteo. Cuéntate, culero. Y, ah... No tenía Xbox Live en aquellos días. Y pensé que iba a ser muy patético una machinima de... Tres zombies. Y ya. O sea, cambié a tiroteo porque era de... ¡Oh, Dios mío! ¡Pero tener más de cuatro personajes en pantalla! ¡Y son IAs de aliens en el mundo! ¡Wow! ¡Muy bien pro, papu! You know, aún... 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 Aún on- Re... El trabajo de Halo 3 al... Tenerlo en Echoes, ¿no? Y siempre me muero. Llevo... Llevo... Llevo uno... No veo, no veo. Lleva 13 Lleva 13 el Verbum, wow. Y yo aquí, yo no... Tranquis, Rose, tranquis, aquí estamos acá pendejando en Halo 3. Un juego de hace una década, ¿verdad? Ay, valiendo madre. que está solita y no está mira entre entre estar sola y estar con o estaba pensando más en las fantasías raras del otro día me cuesta y pero ya estamos más relax ahorita calentando un poco los vulgares porque así de chingones somos los que calentar los dedos de es increíble que no tiene nada de la joven o con el banjero con un netcode de hace una década imagino que y si me lo contó así que no me agüito no me agüito y rosa está tratando de olvidar esas mamas todos intentamos bueno supongo el hecho de haberlo guardado para la posteridad no ayudar mucho y va a ser una una machínima de esos diálogos pero están tan pendejos los diálogos que no manes ya como que con que se fue la inspiración creo que los más chidos sean los nuestros porque o sea esos eran de es que el asesinato y así que nosotros intentamos armar una historia con todo lo que nos llegaba nada nos caía del cielo like esto pasa esto pasa y nosotros intentamos armar una historia en base a eso no me agüito no me agüito si te aplaste no 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 van a ser canon rose yo no sé qué carajo están hablando es la única chica que le comenta según yo es ex esposa ex esposa aguanten con las pinches granadas aprende a golpear y luego ya viene este extraño a mis mamadas bienvenido a lo bienvenido a lo bienvenido a los mixtos era fine para la época pero you know con los soldados como me estoy mega laggeando esto está bien tienen que super soldados pero como que empiezan a hacer el juego wow ya se acabó la partida o qué chido o fue pantalla negra estoy perdido no estás perdido estoy muerto y mate wey qué pedo no mames wow no te preocupes yo te mataré yo te mataré wey te liberaré de tu sufrimiento gracias luego vamos a conseguir ganancia sabes a quien chingua prime quien es prime Optimus 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 es el líder de los autos de 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 Cybertron y me hacía muy lindo el tiempo no wey hay varios prime wey está Rodimus Prime wey bueno bueno tenía ya para nadie le importa Optimus Prime a mí sí le importa a Rodimus Prime Rodimus Prime es bien chido wey el punto es que por el hecho de que voy a Optimus Prime es una conjetura pero es una conjetura diría que tiene un punto de que huevos de nuevo perro que raras de si es bien pinches raras wey era más raras que el pinche este rarín o algo así no se más raras que el rarín Oh wow, ya me levanto para que el haga que no le digan nada, como ahorita que este tiro se hagan. Eso fue Hedgehog. Oh boy, si aquí esta el match me Shaking Mastering. Jorale wey. Jorale wey, me das asco. O Fretcho, o Fretcho. Fretcho tampoco está. La gente que no está. Fretcho no. Fretcho no. Sí, siento que probablemente están haciendo algo más importante como ver el de 3 stream. No, de 3, 4, 3. ¿Qué pedo? Yo que sé. Muchos son... Muchos son... Muchos son... Son ejemplados de Bungie algunos. Conor estaba en Bungie desde Hedgehog 2, así que esta bien curiosa. Mami, es que pedo. Cómo me pillo wey. Ni modo que el pelón favorito de todos nomás saliera del aire. Ahora está ahí. ¿Quién va a ser mi última perra? Oh, Eddie serse el afortunado. ¿Cómo chingados pasó eso? Dice que ya vuelve Rose. ¿Qué? Nosotros vamos a... Bueno, Hank es el que... Sí, Hank se fue. Tiene el liderazgo, por supuesto que se salió. ¿Qué pedo? ¿Por qué me sacó, wey? Solo le puse B. Eres un imbécil. A ver, voy a invitar a Hank. Literal, solo puedo jugar Social Slayer, wey. No mames. ¿Ya te llegó, Hank? Estoy aceptando, perro. Ah, deja... Esparzo la... La dielita esta. Mmm... Eh, hay 400 personas en... Supongo cuando estaban en 1500 el otro día, los tres días ya pasó la novedad de... Oh, ahí los tres ya es otro compatible. Eh... Tienes el video bien culero. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pedo? Me salió como desconectado de Xbox Live. What the fuck? Ah, sí. Que pedo en el video. factors entre 2004 3, wey. Yo no sé dónde es. Gracias por ver el video.